En cualquier momento abren la puerta de admisión para recibir a los ejemplares que ingresarán a la categoría de pisos. Se empiezan a juntar los candidatos. Acá entran tanto yeguas jóvenes como adultas en esta categoría pisos para yeguas. ¿Cómo está? ¿Qué dice? Asomen. Asomen. Okay. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ya están llamando, ya todos los ejemplares que van a entrar a la categoría de pisos. Y ya están llamando, ya están llamando. Y ya están llamando, ya están llamando. Y ya están llamando, ya están llamando. Categoría completa, señores jueces. Gracias. 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 Carlos David, David, propietario del ejemplar Donaire Nobleza, llevándose el premio Piso para Yeguas. Buena categoría, que finalmente se decidió entre tres buenos ejemplares. Finalmente, esta lleva Bahia, la que se lleva el primer lugar. Gracias. Gracias. Gracias.